La decisión difícil, me gustaría saber en qué momento la tomaste, no sé si es a través de una conversación con alguien, de tu familia, de tus amigos, de la gente que te lleva, cuando tú tomas la decisión de ir al mar. Hombre, yo dije ya que está bien, ¿no? Y así es también como...